Soy Unet Kunao y soy indígena civil. Trabajo principalmente con el transporte y el tráfico. En un día típico, dedico un poco de tiempo a reuniones. Tenemos unos comentarios sobre los planes de 60%. También analizo planos de diseños y reviso el progreso de ellos. Uso modelos computarizados para simular cómo funciona el tráfico y luego analizo las diferentes opciones de diseño que estamos desarrollando. Veamos qué tenemos aquí. Y a veces trabajo en el campo analizando el retraso del tráfico y cómo los vehículos interactúan entre ellos. Uso la matemática y la tecnología en mi trabajo todos los días para analizar problemas y desarrollar soluciones potenciales y probar ambas en la oficina y en el campo. Creo que una de las cosas que me ayudaron a desarrollar una identidad en las matemáticas y en la ciencia fue tener maestros en la primaria y en la secundaria que se interesaron y me alentaron en esas áreas. Ninguno de mis padres terminó la universidad y soy una de las hijas más grandes, así que fui la primera en obtener un título universitario. Eso fue muy importante para mí y también para mis padres. El objetivo de la ingeniería del tráfico es movilizar a la gente de la manera más segura y efectiva posible. En los estudios de tráfico no solo analizamos el tráfico vehicular, sino también a los peatones, las bicicletas, los autobuses, los metros ligeros y todas las formas en que la gente se moviliza. ¿Cómo podemos acomodar a todos los que quieran estar en ese espacio? Claro, pero... Quizás debemos enfrentar la situación que describí, si debemos retroceder, no sé. En cualquier tipo de ingeniería, una de las mayores habilidades es la resolución de problemas y para los ingenieros civiles en particular, lidiamos muchísimo con el público. Entonces, tener buenas habilidades de comunicación y poder hablar sobre lo que estamos diseñando y por lo que adoptamos esa solución, es una parte muy importante de la ingeniería civil. La ética laboral que aprendí cuando niña, al crecer en una granja, se relaciona con la ingeniería en este sentido. Cuando tienes un problema difícil o un proyecto desafiante, uno se concentra en eso y busca soluciones hasta que el proyecto está terminado. Oye, Jake, ven aquí, ven. Tengo dos perros, se llaman Jake y Sparkle. Este es Jake, es un caballero distinguido. Pero a Sparkle es que le gusta jugar con la pelota. ¡Buena chica! Me interesé en autos antiguos gracias a un amigo y compré este 2007. Pasé cinco años restaurándolo y me encanta este auto. Algo que siempre decimos en la ingeniería del tránsito es que es mitad arte y mitad ciencia. La parte de la ciencia es analizar el tráfico, pero involucra a las personas y las personas no siempre se comportan de la manera que uno espera y esa es la parte artística. Una de las razones por la que quise ser ingeniera civil es que puedo construir cosas para mejorar mi comunidad y mejorar la forma en que la gente vive su vida diaria. No, 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 no! Las razones del tránsito y las ciencia es más para rec Cavalc y les danza para la vida de los yang nos gusta y los que lamentan y de los حayos y los que hace el campeonato y los que hacen para los que hacen entonces Gracias.